buenas a todos hoy os traigo este alojamiento el antics inn en nidwa un pueblecito de unos 75 mil habitantes que se encuentra en el interior de omán la verdad que es un lugar muy muy interesante porque conserva mucho toda la estructura y todo todo lo que es la arquitectura de aquí de la zona así en su estado puro desde lo más antiguo y bueno aquí tenéis la entrada y bueno voy a enseñaros un poquito cómo es esto o sea que vamos para ello bueno aquí tenéis la piscina o sea que la verdad que viene muy 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 bien para estos días tan tan calurosos que perfectamente pues bueno ahora en verano puede hacer 40 grados 45 sin ningún problema ya lo es que muchísimo calor y bueno la verdad que muy limpia muy muy tranquilita y demás es lo bueno que tiene de venir aquí pues eso en temporada en temporada baja que es pleno verano con el calor pues no hay mucho turismo pero ya lo veis si una tranquilidad que es lo que ando buscando viene perfecto o sea que vamos a continuar bueno y esto aunque no parezca bueno aquí es donde muchas veces vienen a comer o a tomar un té ahí lo veis o también tomas unos dátiles con té que es muy común de aquí de esta zona o sea que bueno la verdad que muy bien de todas formas aquí arriba os dejo un vídeo sobre lo que es la ciudad y así vais a poder ver cómo se cómo se está por aquí la verdad que excelente bueno y ahí ya dejo atrás lo que es la recepción he visto muy pequeñita muy acogedora y demás ahora os voy a enseñar lo que es pequeño museo que tienen por aquí la verdad que está muy bien o sea que vamos a verlo también bueno y aquí según me explicaron pues es como tienen aquí una cocina tradicional aquí pues esos los fuegos y aquí ya donde conservan por sus cosillas y tal con las típicas vasijas interesante y luego aquí pues mira que tienen sus artilujos para hacer la comida para conservarla y demás y aquí pues mira para poder hacer café como no iban haciendo el grano han comido más en polvo para poder tener perfectamente de verlo aquí tienen un baño vais a ver qué sencillo es ahí está la verdad que es una auténtica pasada y bueno un montón de que conserven un poquito lo que es la arquitectura no de la zona y y ya te digo me gusta porque no es así algo típico común no es algo un poquito más tradicional ya lo veis todo como conserva el marrón y lo único que cambia son las tonalidades la verdad que está muy bien bueno pues ahora voy a llevaros a lo que es el la habitación y después de la habitación os voy a enseñar la zona del desayuno y así un poquito más donde hay una mesita para comer y vais a ver qué bien o sea que vamos bueno ya quiero ya llegando donde están todas las habitaciones voy a enseñar un poquito como es como podéis ver la puerta pues siendo la estructura de lo que es el hotel todo muy tradicional ya ves aquí nada de cerraduras electrónicas ni nada aquí el típico pestillo con un candado y la llave y nada vamos a abrirla a ver qué tal os parece la habitación bueno como podéis ver muy 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 tradicional y muy muy bonita como podéis ver prácticamente ausencia de ventanas son estas dos que voy a intentar abrir una y así veis pues como es ahí está prácticamente muchas vistas porque bueno todo lo que es el centro pues es muy de calleja de callejuelas y demás bueno y como ya os digo pues estructura muy tradicional me recuerda el pueblo está abandonado que aquí os dejo un pequeño vídeo de cómo es y también arriba el enlace si queréis verlo y lo único prácticamente que hay aquí moderno pues es el aire acondicionado que viene muy bien porque si no es imposible estar aquí y nada también está muy bien en el tema de las luces que tienen un montón se pueden regular muy bien y puedes darle una atmósfera así pues mucho más tranquila ya veis cómo se va quedando esto más oscurito y puedes jugar con ellas y la verdad que de un ambiente así muy 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 interesante y luego bueno pues se encienda que se vea bien ahí está luego también pues viene también bastante bien de que ahí pues es una cafetera para tener tú tu cafetito y tal o sea que está de miedo para abrir agua hacerte un té y luego bueno que es un pequeño frigorífico una botella de agua que te dan pues también está bastante bien para refrescarte hay su papelera es que fíjate cuidan los detalles hasta de la papelera no hay una papelera de mimbre y luego bueno pues la cama ya también la habéis visto quería ahora no está hecha la de esta noche que he dormido y bueno la quería probar antes de hacer el vídeo porque bueno como podéis ver es un colchón directamente tirado al al suelo no tiene ningún tipo de de mesita abajo de tapir ni nada o sea que muy bien he dormido bastante bien ha sido muy cómoda y todo todo genial y luego bueno pues de la poca electrónica como ya he dicho que trae pues también aquí un secador aquí también trae pues un un baúl que podríamos decir que la caja fuerte pues si queremos guardar algo pues así con un poco de valor que también está bastante bien y luego bueno pues esto para ellos es como una especie de mesa donde donde se come y también bueno pues seguramente ellos rezarán aquí y demás y luego aquí pues las típicas servilletas que ellos usan para lavarse las manos ya que comen con las manos y luego bueno pues aquí un espejito y aquí para dejar tus cosas y demás y bueno pues no sé comentar un poquito que os parece el vídeo que os parte también el lugar que la verdad que está bastante bastante bien y muy tradicional no algo algo distinto me gusta pues eso que por ejemplo es tampoco trae armario prácticamente el armario es esto nuestros son las toallas y prácticamente el armario es una percha aquí y pues aquí hay para dejar las cosas una especie de estanterías y eso bueno la verdad es que me gusta mucho y bueno luego también el tema de enchufes y cargadores pues bueno aquí trae aquí trae dos de las tomas que tienen aquí más otros dos de puerto usb que bueno eso también está bastante bien que aquí al lado de la cama pues para poder descargar el móvil y por la noche ponerte y cargarlo después de todo el día pues está bastante bastante bien y luego bueno se habría ya también mencionarlo ahí arriba también tenéis lo que es un un ventilador por si no queréis tanto frío de directo pues bueno tenéis un ventilador para para refrescar la verdad que muy bien y luego ya lo veis en la zona del techo no sé si se aprecia en el vídeo es con un poco de cáñamo con una especie de una viga de madera la verdad que está muy 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 bien bueno pues nada chavales eso eso es todo como ya os he dicho cualquier cosa que queráis saber aquí abajo os dejo la descripción del del vídeo el enlace bueno ahora os voy a enseñar que amo es cómo es el desayuno y las vistas que hay desde desde arriba que están muy chulas y a ver qué tal os parece o sea que vamos para allá bueno y antes de subir la terraza que está justo justo ahí y donde está también el desayuno enseñaros el baño no que estéis pensando pero esto que pasa no tiene baño si lo que pasa es que está en una habitación lo que es aparte justo ahí vale y nada también lo mismo te dan tu candado y es tu baño privado lo que pasa es que es eso que tienes que salir de la habitación y tal bueno pues un baño también muy recogido muy muy pequeño ahora ya no me voy a gastar pero también te dan gel champú crema en jabón de manos y demás aquí bastante bien y luego bueno pues la verdad que hay un poco de calor aunque ese ventilador sirve para más extraer aire y que se ventile pero bueno aquí también me llama mucha atención pues lo típico vale lo que es el baño el típico este chorrito de agua que utilizan también para asearte tú es muy típico por la zona y luego dentro de lo que es el mismo baño tener la ducha que también es muy común ahora un espacio pero bueno luego se queda todo un poco no sé si se ve ahí se pone todo un poco perdido del agua y demás no y luego bueno si su calentador que la verdad es que no hace mucha falta pero bueno la verdad que bueno baño así deseado recogido o sea que muy bien o sea que bueno ahora sí vamos a subir a ver el desayuno y la terraza bueno y ahora ya en la zona de arriba donde está todo lo que es una terracilla que ahora subir ahí en la zona del desayuno pero la voy a enseñar en la zona por donde se comita ya lo veis no hay mucha gente es temporada baja y bueno pues aquí nos ofrecen unas botellitas de agua tan fresquita o sea que bien unos platos cuchillos tenedores y unas cucharillas unas tazas aquí hay un poquito de de sandía fruta con tomate pepino y lechuga unas aceitunas tátiles como no lo típico esto creo que es queso y mantequilla con mermelada y miel y luego bueno pues aquí hay una no sé muy bien qué es eso la verdad eso son patatas unos carbanzos con salchichas aquí algo de huevo con pimentón zanahoria y eso me hacen como lentejas y aquí tenemos algo de huevo como una especie de tortilla francesa aquí unos cereales una especie de pan de aquí de la zona muy bueno bastante tradicional y luego aquí tienen una especie también de pan es un poquito más espeso el típico pan de molde la tostadora si será agua para hacerte eso o eso es lo mejor el leche caliente y eso el agua que está la cafetera distintos tipos de café y luego bueno pues aquí algo de leche el azúcar y un poquito de como de naranja la verdad que bastante completo no así está bien no sé a mí me gusta con eso me he sobreestado en lugares bastante peores y luego bueno pues ya aquí para subir ya lo veis el lugar es increíble tiene buenas vistas si zonas al aire libre que ahora bueno pues como ya digo al ser temporada temporada baja es verano aquí hace muchísimo calor y bueno prácticamente aquí ni se puede estar ya ven las vistas parece de postal eh en la fortaleza la mezquita y demás todas las vistas desde aquí la verdad que tiene que estar muy bien aquí pues eso cuando sea invierno sacar aquí las mesitas y tomar algo bueno pues nada chavales eso eso es todo espero que os haya gustado el el lugar como siempre digo aquí abajo tenéis la descripción del vídeo el enlace del lugar si tienes alguna pregunta o lo que queréis saber pues siempre me lo podéis poner aquí abajo en los comentarios nos vemos y hasta la próxima 6 6 7 7